Ya vamos para Espinazón Vamos a ver al Niñito Con el corazón contento Ya vamos en el camino Le pido a Dios y a la Virgen Y al Niñito Firencito Que siempre nos acompañen Que guíen nuestro camino Vamos muy agradecidos A cumplir nuestra promesa Vamos a pagar la manda Con obra de penitencia Con esperanza y con fe Y un poco de sacrificio Llegaremos a Espinazón Cantándole a Firencito Llegando a la Tierra Santa Del Niñito Firencito Primeramente daremos Tres vueltas al Pirulito Espinazón Espinazón Nuevo León El Cielo fue bendecido Para ser la Tierra Santa Para ser la Tierra Santa Del Niñito Firencito El 19 de octubre Y el 19 de marzo Celebramos con el Niño las fiestas en espinazos. Unos llegan de muy lejos de los Estados Unidos, otros llegan de más cerca, todos a ver al riquito. Unos llegan en los muebles, otros llegan al caballo. Unos llegan en los trenes, y otros llegan caminando. Unos hacen penitencia, otros cantan al alabanza. Unos sirven de ayudantes, y otros no más acompañan. Fidencito Constantino, Espíritu soberano, bendice a tus misioneros, en este camino santo. Ya vamos para espinazos, ¡Vamos a ver al niñito! Con el corazón contento, ya vamos en el camino. Pronto vamos a llegar, a espinazos, a espinazos, nuevo león. ¡Vivencito Constantino! ¡Vivencito Constantino! ¡Mándanos tu bendición! ¡Vivencito Constantino! ¡Vivencito!